Hola, hola, la verdad es que es un mal día para tener mi voz ronquita, pero pues no pude dejar de pasar este día porque hace mucho tiempo que no estaba por aquí y creo que llegó el momento de hablarles ya sobre el fútbol irlandés. Pues este año ya, 2022, empezó con toda la Liga de Irlanda, tengo mucho que contarles y algo muy especial es que es el mes de marzo, el mes de San Patricio, a partir de hoy hasta el 17 de marzo vamos a tener video diario, porque cada día estaremos hablando sobre un diferente equipo, entonces no importa si lo ves en octubre, si lo ves en noviembre, si lo ves en tres años, no importa. Este video va a ser especial de introducción para este especial de San Patricio, donde pues hablaremos sobre la previa en general de la Liga de Irlanda. Quiero hablarte de lo que esperamos en sí para la temporada, aunque ya van cuatro jornadas de 38, si no me equivoco, son aproximadamente 38 jornadas las que se dan de aquí hasta noviembre prácticamente. Vamos rápido con el resumen de lo que esperamos, la previa de la temporada de la Liga de Irlanda con M. Shelburne, el recién ascendido, tiene derby de hecho con equipos de la Premier Division, pues este equipo ahora viene a ver qué pasa. Es un equipo histórico y cuando lo veamos a fondo te darás cuenta por qué. Por ahora bajaremos las expectativas un poquito, pero tampoco no tanto, porque tienen a Damien Duff como director técnico, una figura internacional y muy importante en el fútbol irlandés. Entonces tenerlo como de té, pues no es poca cosa. Ya basta de estupideces. Así, así dijeron los de Dundalk o Dundalk. Me siento un poco más cómodo a decirles Dundalk, pero sé que así no es. Pero bueno, así dijeron cuando después de una temporada para el olvido, ahora vienen prácticamente nuevos dueños, directiva y también con muchos refuerzos, pues vienen a plantarse de manera muy diferente a lo que hicieron en el torneo pasado. Así le está yendo en este momento en la liga hasta el día de hoy, 7 de marzo. En este equipo sí tenemos expectativas un poquito más altas. En los últimos años ha sido un equipo bastante exitoso, así que le urge levantar. El Dundalk, aferrado a no ser de esos equipos que ascienden y luego, luego descienden. Apenas en 2020 quedaron campeones de la primera división y llevan un año en la división premier. Entonces llevan un año más perdiendo que ganando. Pero probablemente se las vean complicadas este año. Pero bueno, ahí están mis rocks. Échale, échale. Y hablando de ascendidos, UCD. No le queremos echar la sal, la verdad. Es el otro que ascendió a la división premier para esta temporada. Y para los ojos de la mayoría de los aficionados es un equipo débil. Y podría ser el equipo más débil de la temporada. Pero ojo y cuidado porque maybe las individualidades le hagan un buen favor. Tal vez, tal vez le pueda sacar por ahí un sustote al Drogda o a Finn Harps. Porque en mi mente, ya saben cómo me imagino yo cada cosa. En mi mente si no se va UCD, se va Finn Harps. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Triste, pero lleva ya temporada sin pasar del lugar octavo. Pues desde su último ascenso en 2019, si no me equivoco. Es decir, siempre hay alguien que lo hace peor que él. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. ¡Míralos! Y es que en cuatro jornadas los del norte están en el norte. Son primer lugar de la temporada. Y yo sé que es muy pronto. Son cuatro jornaditas, una nada del torneo. Pero hasta ellos mismos ya hicieron la comparación en redes sociales. Y aquí se las muestro. Primeros cuatro partidos en 2021. Mucho puede cambiar en un año. Y si me lo preguntan, y creo que mucha gente que sigue la liga te lo puede decir, que es un serio candidato al título actualmente. Después de muchos altibajos lo va a buscar. La verdad es que no ha estado tan mal posicionado en temporadas atrás. Pero no había trascendencia. Y ahora parece que las cosas y la suerte va a cambiar para Derri. ¡Champ Rock Rovers 2022! Es muy pronto. El meme parece más de un meme de la jornada en vez de la previa de la temporada. Pero en cuatro partidos va ganando uno, perdiendo otro. Ganando uno, perdiendo otro. Ya se perdió contra Derri, por cierto. Lo más doloroso es que se perdió el Derri contra Sam Patrick. Pero no se preocupen que siguen los bodos con quienes no ganamos hace como cuatro partidos. Aún así, Champ Rock Rovers sigue siendo un serio candidato al título en esta temporada. Hubo pocos refuerzos, pero regresó Jack Byron. Un jugador bastante querido en Irlanda. Bastante querido por la afición de Champ Rock Rovers. Y que ya está haciendo la diferencia con los pocos minutos, así como todos los jugadores que han tenido en este torneo. Vienen de un bicampeonato. Vienen con la President's Cup en la mano. Entonces, claro que hay muy altas expectativas en este equipo. Y hablando de los BOSS. Los BOSS cada vez mejor. El problema, entre comillas, es que tiene un plantel bastante joven. Al estar constantemente peleando por los primeros lugares de la tabla general. La temporada pasada tuvo la oportunidad de destacar en la participación europea. Lamentablemente quedaron fuera de una manera dolorosa de la participación europea. Y después... Y después... Pierden la final de la Copa Five contra Sam Patrick. Así que pues la afición está bastante decepcionada. Y en lo que van del torneo han empatado dos partidos y han ganado uno. Y con un partido pendiente. Tienen un futuro bastante incierto. Pero pues tienen que rogar para tener las oportunidades que tuvieron el año pasado. Y para saber aprovecharlas. Desde la liga local hasta la participación europea. Todo esto con un plantel muy joven. ¡Tráeme más puertas, Charlie! ¡Vengo inspirado! ¡Slygo! Es otro de los equipos que son la esperanza europea de la liga de Randa. Tiene algunas bajas importantes que la verdad va a ser difícil reemplazar. Pero la verdad es que el equipo ha venido de menos a más. Es el más normalito de todos los equipos. Pero tiene objetivos muy ambiciosos. Y ojo con su DT. Porque desde que tomó las riendas del equipo en 2018. Ha mantenido bien al equipo. Así que probablemente veamos una buena participación. ¿De qué te ríes? ¿Qué te pasa? Casi te gano. El Sam Patrick. Se me ocurrieron muchos memes para el Sam Patrick. Es que la temporada pasada hicieron las cosas muy bien. Casi ganan la liga. Y casi nos ganan la President's Cup. Pero bueno, ganaron la copa. Bueno, con todo esto, el director técnico que tenían en ese entonces. Lo sacó de la media tabla para poder posicionarlos en los lugares altos de la tabla. Ahora ese DT ya no va a estar. Jugadores graves salieron también del equipo. Así que probablemente sí haya cierta preocupación. En cuatro jornadas, así como llevan dos partidos perdidos. También llevan dos ganados. Es un futuro bastante incierto para los Pats. Pero lo sigo viendo en una posición arriba de la quinta. Y creo que terminamos. La verdad es que me hace falta agua. Bueno, entonces este es el primer video de una serie de videos hasta llegar al 17 de marzo. Para poder seguirles hablando de los equipos de la Liga de Irlanda. Ahora yo te pregunto. ¿Qué equipo crees que será la decepción de esta temporada? ¿Qué equipo crees que será campeón de esta temporada? Yo la verdad no quiero alardear. Pero espero que haya un tricampeonato. Gracias chicos. La verdad un gusto saludarlos otra vez. Nos vemos pronto. Y ojalá que estés muy bien donde quiera que estés. Y a la hora en que estés viendo este video. Bye bye.